ahora sí vamos a ver qué es estoy bueno y yo chateo con la silla de Max ay oye uno no puede ir al baño sin que le esté enciendo jejeje silla de Max no lo sé ok 81 rupees por esto no lo va a valer para que veas eso no lo había escuchado ¿qué? ¿qué dije? lo del espada ¡ah! lo del ADN venga la primera la primera a la primera a la primera ok 100% la primera la primera no hay guiño en teoría es la primera porque salvé antes entonces en teoría sigue siendo la primera run ok 100% es antes acabo de salvar no ¿tienen pruebas? no no tienen pruebas no sé de qué están hablando están poniendo raritos en el chat yo nunca salvaría en medio de un minijuego eso es deshonesto ¿cómo crees que yo haría algo así? no eso no se hace dale cargar no le voy a dar cargar a la primera todo bien una pinche rana oh y sonata va waiting ok mamá digo ¿eres de veracruz? ah sonata va waiting está chido carga y te regalo una sub va 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 trato trato esa que hace te deja entrar al primer templo estoy esperando chécame cuando me vean no te preocupes no te preocupes no te preocupes si tienes que checar significa que no no te preocupes no pasa nada guárdalo guárdalo ah nos deja entrar al primer templo pero no mucho más que eso podríamos hacer la prueba podemos ver cuánto cuesta la prueba del bandano eso sí lo hubieras leído o alguien me hubiera puesto con audio mi mensaje definitivamente estoy bien ¿no? no 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 estoy bien vamos a ver cuánto cuesta tengo 83 pesos no creo que andamos parecido creo que yo tengo como 70 no no sé de hecho igual y no porque aquí voy a pagar la tarjeta entonces creo que no tengo nada literalmente con tal de que cueste menos de 100 la hacemos más voy a tener que ir por rupis pero hay rupis aquí entonces ¿cuánto cuesta? 28 rupis no está mal son para tu siguiente sub eso 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 guarda guarda puta pero esto es horrible pero esto es horrible he intentado voy a culpar voy a culpar al modelo de Link que se ve raro y no puedo ver realmente dónde voy a apuntar la flecha ¿ok? ¿todos jalan esa excusa? porque no solo es por eso pero definitivamente no está ayudando o sea no te voy a decir que eso es la culpa de todo lo que existe pero definitivamente no me ayuda a poderles dar más fácil ¿me salteó un lobo? no 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 chale chat pensé que eran pensé que eran mis amigos tres en abó ahora vamos empezar vamos ar ¡Suscríbete al canal! 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 Imagina que hubieras jugado el primer rando que salió con la espada No sé de qué estás hablando, ¿eso no pasó? ¿Progreso? Sí, no, sí, no Porque todavía no podemos ir a ningún lado En cuanto a... Podemos ir a una que otra cosa, olvídalo Sí, sí, sí es progreso, sí es progreso ¿Cómo se ve la fiera usando la ocarina? No puedo usarla ¿Hoy se acaba? No, absolutamente no 100% no se acabó hoy Lamento decirlo Hoy acabamos el de ocarina No puede... Están, están Con el glitch de Dank% no se puede No Lamentable en este juego Creo que en este juego no existe Dank% Bueno, no puede ser eso con el palo, creo Creo que en este juego reemplaza el palo La una botella Ah, ok Y veis, ya me quedé atorado ahí Neta, no, tengo que hacer la prueba ¿A dónde estoy yendo? Ok Mayor es más que es un juego perfecto sin glitches Música perfecta Yo solo Escucho a los gemidos La neta, no te voy a mentir Es lo único que escucho No escucho nada más Definitivamente no escucho lloros Ok Ah, están todos deprimidos porque llegaron los aliens y te jodieron Pobrecita, malo No es malo en este juego ¿Cómo se llama? Eh Ah Ah, es mejor For Swords No Es mejor Skyward Eh Cáquen Respeto opiniones Romani Es Romani Quieren que pueda Hazlo otra vez Hazlo otra vez Es el mejor caballo de la historia, bro Es el mejor caballo de la historia Y Es el mejor, bro Wind Waker Si podemos decir babosadas Podemos decir una mejor babosada Como Skyward Sword es un hermoso juego Road to the Southern Swamp Is Way of the Hero? Ah, pues sí Y me dirá Caray, ¿qué puede ser? Pues ya lo agarramos Es la La, este La, la La máscara y el Cookshot Bomb Shoes No de verdad Ok Es mejor el Zelda este Que me parece hecho con Paint El de ¿Cómo se llama? Los CDI Legend of Wand of Gamelon ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo Ah, vámonos de aquí ¿Qué? Ah Donatina del Gordo Te dice algo así bien XD Sí, ese Es el primero Se me olvidó el nombre Son tres en total Los CDI Pero ese es el primero Porque en el segundo En el tercero juegas como Zelda Creo Los meados bien precoces Van con propulsión a chorro ¿Han visto esos chorros de agua que cortan metal? Ahí Max con su pitotote meando a super velocidad y cortando su WC Creo que es literalmente nada Literalmente nada Si Zelda es tan bueno ¿Por qué no hay Zelda 2? De hecho No quiero ser el I'm actually Pero I'm actually Hola Alfredo ¿Cómo estás? ¿Cuál es el mío? ¿Celda tiene que salvar a Link? ¿En Zelda 2? No Yo tengo que salvar a los dos ¿Qué? Primero que nada ¿Podemos hablar del sonido? ¿Qué hizo la bomba? Ah En el Zelda CDI 3 Sí Creo que tienes que salvar a Link Ese sonido de la bomba Un poco sos La neta ¿Cambié de color? Sí Las bombas me hacen cambiar de color Las trampas bomba Con la fiera de edad Sería más probable que lleguemos Pero con un corazón más Un corazón más y una adita Si llegamos Así no creo Color de link normal Solo cambia el que le pega la La máscara ¿Qué planza Freddy? ¿Cómo estás? No vi tu mensaje Perdón ¿Cómo estás? 100% no vamos a llegar Pero quiero ver Qué tan lejos llegamos ¿Sí llegamos? Oh Con una adita llegamos A huevo Ok ¿Te saludo también en TikTok? ¿Te saludo yo también? ¿En TikTok? ¿En TikTok sí te vi? No estoy loco Ok No estoy loco ¿En TikTok sí te vi? Es posible ¿Pero cómo estás? ¿Qué hice la vida? Busca una trampa bomba Para que dejes de ser Bage Sé dónde hay una trampa bomba De hecho Puede ser Puede ser ¿Este tiene ADA O tiene D-Clones? ADA, ADA, ADA Ok Y ahora sí vamos Si llegamos Si llegamos Un corazón Súbete Eso Ok 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 Luego salva Caray Voy a salvar aquí Hola Bufón ¿Cómo estás? Oh por Dios Oh Llegamos de un salto ¿De qué color son hoy? Azul Todo bien Todo bien Freddy No me maten No me maten Gracias Y por eso salvamos antes Qué bueno Eso es todo Hola ¿Me dices qué me das? ¿Me das una escultura? Qué chistoso Qué chistoso Muy bro Sigue así Ah Necesitamos bichos 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 Ah ¿Podemos agarrar todo? Podemos agarrar todo Creo Eso es todo Casi no entra en la puerta Oye No lo juzgues ¿Ok? Algunos somos Muy altos Para entrar en las puertas ¿Por qué lo juzgarías así? No me mates Sé que estás por ahí No me mates Gracias Al fin tenemos dos corazones No tengo ni idea Qué me dio No pude ver Ok Está muy alto Para esto La fiera de edad Link adult también está muy alto De hecho No necesito piezas de corazones Más de ahora También piezas de corazones Un pedazo Uno corazón No es nada Si le das tres corazones Ya no necesito más Pero un corazón No es nada Ok Uh Máscara bomba Oh Oh Verga Todo Todo está aquí Todo está aquí Todo va a estar aquí ¿Qué te dije Agarrar los ítems? Ay no No está bien He estado agarrando Los ítems Según yo Según yo Es posible Es posible que no Es algo que me falla Estaba viendo el video YouTube Y no Te puedes convertir en feria de edad Donde sea Sí, sí, sí Sí Ya sé que te la comes con regularidad Sí Pero quería pedirle un consejo A alguien que lleva más tiempo Comiendo salada Y entonces ¿Qué sabor te gusta más? Me gusta mucho el sabor de mora azul En general Hablo de monster Ah, de monster Ah, de monster Me gusta el original Oh, el de mango El de mango Es delicioso Todo Todo está aquí No puedo creerlo Todo está aquí Solo he probado Un monster Normal y probable Y prefiriría Speedmax Al monster No sé qué es Speedmax El rando más rápido del mundo Dios te oiga ¿Qué es Speedmax? Ni idea ¿Es una espada? Ok Me emocioné un poquito Sí Sí, sí La verdad No tengo No me da cosa decirlo Me emocioné Cuando vi que era una espada ¿Te sientes raro de regresar? No te sientes raro Siéntate en mí Ah ¿Qué dijo? ¿Aquí es todo? Sí que me falta una de bichos Puedes ver dentro de la ropa de Link Oye, ¿tú qué le ves? Me falta una de bichos Pero está al otro lado ¿No creo que es todo? Ah Vamos para acá primero ¿Qué ganas de ver dentro del gorro de Max No hay nada interesante Literalmente No hay nada Bastantes llaves También digo No es como que Snowhead sea un buen lugar para llaves Literalmente No necesitas ni una llave para que va el templo Pero bueno No hay nada Oye Todo está aquí No lo puedo creer ¿Recordaste de los tiempos? Dímelo Ah, ok Me lo merecía Me lo merecía ¿Hay otro allá arriba o no? Le quiero ver la Master Sword a Link La neta Estaría chido No seas trampa de hielo Ok Ha habido muchas cosas aquí No me trolees más Gracias Oye Es un chingo de cosas aquí Dije que si vinieras a Guadalajara Te invitarían unos tacos Así es A mí no se me olvida No he ido a Guadalajara Pero No se me olvida Solo Mayora Solo Mayora Solo Mayora Solo Mayora Ah, no vi que dijo alguien Alcanzó a leer Que dijo El mapa Porque te dice Dónde está El mapa real Sé que hay una Por aquí todavía ¿El Snop? No ¿Stone Tower? Es posible ¿Qué? ¿Qué pedo conmigo hoy Y no poderle pegar A los árboles? Ahí está Estaría chido Porque me ves casi los metros Uh, doble defensa Y yo unos sentados Sería como Spike Tobit Estaría cagado Eso es literalmente nada Estaría chido ¿Estabas viendo mis bellos ojos? Ah, ahí Ahí hay aguas, eh Va a ser que me enamoré Y nadie quiere eso Entonces olvídalo Ah Ah, caray Hay una en el pasto En algún lado Que no sé dónde está Ahí está Ahí está, ahí está Es un Rupor No lo agarres Ok Pero estás enamorado De nosotros y de tu novia De ustedes más Ok No agarres las dos trampas De hielo Bien, Max Eso es todo Ah, a ver si le doy No hay nada Ahí ¿Qué? Ok Ah Vamos a hacer como Si eso no hubiera pasado ¿Sabes por qué es buena idea Pedirle dinero a alguien Con cáncer? Oh, no ¿Por qué? No va a alcanzar a cobrarte Oh, no Jefe Eso se puede Al parecer Uh, ya ve el jefe A huevo Edita Facilito Buffon no Buffon sí No, no, no No le hables Gracias A mí no me engañan En una de estas hay otra Sé que hay dos En los jarrones Mínimo Nunca sé en qué Carrón Ah, mira en ese Pendiente Si te mueres en el juego Renuncio a mi trabajo Ay, oye, no A menos que sea un mal trabajo Entonces sí Ahorita me muero a propósito Ah, creo que es este No, no era ese Entonces este Ya estoy Estaba en el trabajo Oh, no Es Y Son dos, ¿no? ¿Cómo está? Debió odiar esta subida A la verga ¿Cómo está, Evic? Por ahí anda Ah Está medio aburrido Que ya no hay Oh La heladita Para eso venimos Se me olvidó por completo Que para eso venimos Pero sí Heladita Qué bueno Ah, ya es todo Ya es todo Ok, solo me falta una Pero sí Ya quiero renunciar Oh, por Dios No No, no sé Me encantaría decirte Hazlo, hazlo, hazlo Pero no, no, no No lo sé Vamos que te convenga Ahora el pedo ¿Veis cómo llegamos hasta allá? ¿Así de fácil? ¿Qué? 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 No No el último objeto de aquí no es nada, está bien, estuvo chido, estuvo chido, estuvo chido venir aquí, debería irme directo, o debería pasar al de cupanas por algo no, y si llegamos al de cupanas de hecho no y ahora 100% ya no vamos a llegar al de cupanas, si llegamos a huevo, me la pelan todos ya había subido, ya sé, yo sé, ok, yo lo sé, la cagación este wey debería de poder pasar a ver si mira que este wey podría hacer esto no ah bueno lo haremos a la antigua camper, camper ¿mataste a los guardias? no, 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 no ¿cómo crees? yo nunca había a huevo no yo nunca haría eso como crees no lo valió no lo valió soy adulto si soy adulto no puedo creer que puedo pasar así como así eso cuenta como muerte híjole sí eso cuenta eso es una muerte sí y es toda la razón del mundo eso fue una muerte va a salir un nuevo dom si un nuevo gears exacto el blanco ya sabía pero el que va con el que no tenía la máscara puesta el blanco ya sabía pero este es porque sabía que estaba como en lo que pesaba como 300 gigas o algo así de estupidez mañana renuncio por dios no dejen de verme por favor no no quiero que me vean quiero ver si puedo llegar con el mono te emocionaste no habido un gabi de un estuchillo del gears el guirse bien también no no vamos a llegar verdad si necesitamos la máscara de co y ok dom en gears no he visto el tráiler sólo lo había anunciado sale dom en el tráiler y bueno me cae bien dom lo extraño efe siempre nuestros corazones al fin va a llover mañana después de cuatro meses llover ah que bueno el nuevo gears es una precuela solo vi que lo anunciaron no no este no vi el no vi el tráiler va a ser de cómo empezó todo interesante entonces si lo va a jugar si es que te corre tengo xbox ya pero no 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 360 verdad este es complicado que lo venden para 360 creo 370 rupias es el huevo de las jodidas si los verás youtube el gears si lo jugué el juego aquí sí pero no sé porque el enx adulto por la misma razón que es rosa 370 rupias y no es porque funciona a la noche el segundo día no hay nada tú tienes voz de niño bien mal pedo de la nada ok aquí ya en este caso vámonos a clock town puedo entrar con café ahorita cuando uno llega a la puerta tu cuerpo sufre una especie de cambios ya puedes ir a la ground village si ya podemos ir a la ground village ya podemos ir a un chingo de cosas link adulto mayores así es camacho así es así es así es ah es la de gigante no esta verdad la que llega mejor ser adulto con voz de niño que adulto con chillido de niño si no sé por qué pensé que que era con esta pero es con la de es con la gigante lo que si podemos ver que va a ser este el haba y es bueno porque se supone que va a ser algo importante aunque también puede ser la viejita que nos salvamos ¿quedan sacarnos? ¿cómo estás? hola una pregunta ¿cómo pitas? ¿sí? eso no es way of the hero y si es un way of the hero es el way of the hero más troll de la historia esa máscara no sirve de nada ¡magia! ok ok eso es el way of the hero eso es todo eso es todo y ya no tenemos que hacerlo de café oh por dios no sale bien link adulto jugando con niños en el parque ay no 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 ni de broma chavo no 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 en esta época no 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 ¿cómo llegar al templo? de hecho ahora pues es para la escuela esclavo ¿cómo pitas? que sí como pitos bombas ¿no viste la vez que mandé Discord? ¿ahí salen todos los juegos que anunciaron? ah no porque digo no hasta ya no se va a ver porque ya tengo internet pero no podía ver nada de Discord quería ver la imagen que mandaron porque me etiquetaron este quería ver por lo menos y no cargaba decía que no se podía mandar pero ahorita lo checo ahorita lo checo todavía no lo balancean en Tamaulipas ¿está haciendo algo mal? o o está haciendo algo muy bien hola Andrew ¿cómo estás? mandé los enlaces en la tarde ah entonces no los vi ¿pero qué no? pero hoy fue cuando anunciaron todo eso ¿no? no estoy loco tal vez si estoy loco ¿soy un smash? ¿a huevo? ¿fue ayer? ah ah eje jiji espera aquí eso muere ¿neta? ¿Max D Uwiel feliz eres lo que querías puedes subir en la fiera también puedo subir así si latino claro extraño mi escudo claro ver a Max después de las 8 ya sé ¿verdad? no por mucho jajajaja sería más raro verlo encuerado ok jajajaja 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 ¿alguien quiere leche? si quiero jajajaja 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 ¿cuánto mides? 2 metros jajajaja ojalá ver a Max encuerado jajajaja jajaja me cambiaron de jajajaja jajaja o latingo ¿es algo importante? vende chajajaja ¿no? ¿pudiste haber dicho que no y no pasa o no? Max fuera de contexto ah ¿eso pasa cuando me la como sin pretexto? ojalá me la tengo el encuerado la joven la jovenesa muchas gracias por la rave bienvenidos todos, estamos jugando este mayor as mask, randomizer muchas muchas gracias gracias por la rave como están, que vienen de jugar vienen de jugar algo chido ah usé el búho, si, si usé el búho ok sabemos que aquí hay algo chido también hola jovenesa, como estas bienvenidos como entramos sin ser el primer día porque donde esta el goron normalmente ahi esta el goron ok, vendremos el primer día entonces y todos llegan cuando dije ojalá ver a tingle encuerado, ya se fue muy mal timing pero bienvenidos ok, nadie quiere ver a nadie quiere ver a tingle encuerado yo no lo voy a enseñar a menos que me pidan que lo hagas pero indicionalmente termina mayoras termina el templo de la gran maya uuuu es la primera vez que juegas mayoras o ya lo habías jugado antes te gustó el templo de la gran maya está horrible, no? definitivamente es el peor templo no te caigas no te caigas no realmente pero digamos que es la primera vez en serio ahhh no se que significa eso me marea el cambio de corrientes ya se, es horrible hay un jugo de tingle para el nintendo 10 si eh balloon party se llama igual eso me lo saque de la manga pero si se sabía es muy posible que eso me lo hayas sacado de la manga no creo que sea balloon party ahhh no importa valió la pena eh la joven está muchas veces por el polo ¿dónde está el cofre? ahí está ¿lo puedes jugar anonimizado como más? ¿sí se sufre bastante? sí pero ya te tienes que conocer bastante el juego no oh a huevo jajajaja ok ¿hace cuánto no ves Wii? ¿WWE? a mucho pero la sigo más o menos no, no, no no a Clock Town zárate gracias por el polo ah tenemos somos los golones ¿no tengo que andar así? a huevo nunca he experimentado con él de esa forma definitivamente va a volarme la cabeza un poquito ah ocarina es más fácil si has jugado ocarina ocarina es más fácil de jugar randomizado ah ah para la la tienda y eso me dije ¿a dónde iba? ¿recuerdas que antes no me estaba con Rhea Ripley? sí ¿ya no? eso no lo sabía no sabía que ya no ocarina es mi vieja un player de los usuarios ¿ves? ocarina es más fácil randomizado o sea no más fácil de lo normal más fácil que mayoras sí igual aquí la tienda viene en algo ¿de pequeña le tenías miedo en mayoras? sí es que sí es medio tétrico es diferente definitivamente oath to order 135 5 y lens of truth me faltan 7 rupees pero se lastimó y Lee Morgan se lo anda queriendo robar ah sí eso sí lo vi también sí vi que andaban con Lee Morgan me dan 7 rupees por favor no 7 rupees digo no necesitamos el inter la verdad pero estaría chido en su momento lo juega en japonés ¿en serio? orale podemos dormir a este güey ¿no? mmm la música y la música es muy buena ¿cómo es la canción? ah al revés ¿qué tan rico era el reino de Hyrule que usaban joyas como una de cambio? o era igual era muy pobre y las joyas no valen nada y son como falsas o algo así recuerden Mike se encuera por una sub Max se encuera por una sub no, no, no no recuerdo si vi que tenía el güey de la carne ah está bien vamos a dárselas sí, debería ¿qué tal por dos? ok, por dos ya lo pienso hola Oscar ¿cómo estás? ¿era un pedazo de corazón? ah, gracias a huevo ah, siete rupis no ok ah, vamos a ver qué es el templo no mínimo no, no, no no, no ocho 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 por ocho sí por lo menos lo pienso ¿te gusta la estela y cuando el cuarón gira se ve chida? sí por una Pepsi no, la Pepsi está Team Coca Team Coca chavos y no de esa pero sí Team Coca ¿es en este árbol o es en el que sigue? nunca sé es en el que sigue ok todos quieren que se cuide pero nadie me pregunta cómo estoy eso es lo que yo digo nadie me dice oh Max ¿cómo has estado hoy? todo es ajaja quítate la ropa jejeje le da ocho rupis y una cota ni yo rincuese no puta madre pero si te lo preguntamos ¿inicio de los directos? ¿de cómo he estado? tienes razón ¿sabes qué? no si me tratan bien hasta eso yo te pregunté y no te contestaste perdón Andrew no gracias todos quieren que Max se encuere pero nadie le pregunta ¿de qué color son hoy? me preguntó este bufón de hecho antes de ir a ver qué hay allá porque no sé qué sea vamos a activar el búho uno la pregunta y le da no ok saben que ya no voy a decir nada ¿cómo estás? yo soy psicólogo ay pues muy mal fíjate vamos a ver vamos a ver ¿de qué color son? son azul azul rey ¿esculpto la huevo? ¿cae 100 personas azul? sí tengo muchos azul ¿en la escuela me dicen Scooby-Doo? ¿por qué te dicen Scooby-Doo? a ver a ver ¿no es preguntarte de qué color son se volvió tradición? más o menos más cosas sí 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 lo que le estás preguntando es si más gente además de ti me pregunta sí ¿por tu culpa? bien mamón de repente dame una galleta y te cuento las de las de ¿qué? ¿sabemos qué templo es? no me sentí bien engañado tenor por favor todos ignoren cómo me caí ¿ok? eso no pasa eso no es este no 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 es un reflejo de mis habilidades como jugador de Zelda espero ¿cuántos centímetros tiene mi pelo? ¿ahorita? probablemente ni uno me rasuré antier ok hay muchos bubbles aquí ¿por qué me rasuro? pues porque no me crece porque me crece muy mal y no me gusta gran valla puede ser gran valla creo que habla del cabello si yo también ok sí sí también puedes no randomizar los templos si quieres o sea no tengo problema también me rasuro los huevos ajajaja esas preguntas ya veremos ya luego me gustó mucho los colores del gorón ojalá nunca caigamos en una trampa de hielo con el gorón porque entonces todo valdría madres acabo de ver como Demis y Arthrude hacen un You Can't See Me hermoso Arthrude me cae muy bien llega la bomba hasta allá ok 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 Si se puede, si se puede ¿Quieres ver la mira azul? Si luego los colores se cambian un poquito ¡No! ¡No! ¿Mi novia manda en la relación? Sí, como debería ser Yo no quiero que tengas trabajo Creo que tú no quieres que tengas trabajo ¿He pensado en traer más variedad al canal? No Ok, vamos a hacer esto No, sí, pero Híjole, así es la gente, chavos Son bien molestos todos ¿Traes variedad y nadie lo ve? Traes lo mismo de siempre y te piden variedad Sí lo he pensado, ¿no lo he hecho? Sí Es la realidad A veces es muy difícil Sí, a veces es muy difícil Pero también tú puedes medio ir ajustándole la dificultad La verdad, ¿verdad? ¿Nos debes el Halo aún? Sí Pero eso sí va a pasar ¿Neta? En algún momento va a pasar ¿Cuándo? No sabría decirte, pero sí va a pasar O me muero Todos Max como estas Max de qué color son Pero nadie Max como evadir un fraude fiscal Ah, mira Mi secreto es Si nunca empiezas a pagar impuestos Del gobierno ¿Cómo vas a ver que existes? ¿Ese es mi secreto? Ah, gracias Gracias el jovenazo por el follow Ah, no voy a llegar allá Ajá Ah, pero, pero, pero ¿El jovenazo y la joveneza? Oh, por Dios Con razón me sacó de onda Y lo peor es que ahora tengo que ir de regreso Hey, Cristian Gracias por el follow Bienvenidos, bienvenidos Ah Sí, tengo que ir por él de nuevo ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pedazo de corazón ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Tiene que ser escultura? Es escultura, ok, ok, ok ¿Agarrar el corazón? No lo voy a poder agarrar Ah Porque se va a ir No tenemos la máscara de la... Es ahí, no, no es tan, no es tan importante Dijo como evadir un fraude fiscal significa que quiere no cometer fraude Para evadirnos tienes que lagar tus deudas e impuestos lo más puntual posible Sí, perdón, perdón, perdón Yo malentendí la pregunta Ay Yo dándote consejos ilegales No, no, no ¿Quién necesita un corazón extra? Ya tengo dos Que en teoría son cuatro ¿Es randomizado? Sí ¿De dónde eres? De la Ciudad de México La canción de Pona ¿Qué hice para merecer esto? Soy el mejor randomizador de la historia Soy el randomizador más fácil ¿Por qué la canción de Pona es blanca? No lo sé Pero vale Ah, gracias ¿Cómo le hago? Sin flechas de fuego Va a estar complicado No le preguntan cómo dejar las drogas porque... Ahorrando para el VIP No me preguntes nada ¿Ahorrando para el VIP? ¿Eso es todo? Ya casi Ah, no voy a poder llegar sin flechas de fuego ¿No? Tengo flechas de luz ¿A uno se le olvida con tanta cosa? ¿A uno se le olvida con tanta cosa? Y a veces Un día tienes ganas de jugar algo Y no lo juegas ese día porque ya tenías un plan Entonces dices En el stream dices Oh, tengo ganas de jugar esto Lo vamos a jugar tal día Y después cuando llega ese día La neta no tienes ganas de jugar eso Y así pasa Ah, me equivoqué de puerta, perdón Vamos a la neta Vamos a la neta ¿Quieres jugar un juego? Pero ese randomizer no se acaba solo Sí Pero mira, también randomizer Ah, estuve adentro de esa madre por un rato Randomizer es tan fácil Es entretenido Me gusta a mí ¿Ahí debes brincar como Goron? No necesariamente, pero sí Este... No es tanto que no se vaya a acabar solo Randomizer es fácil de jugar Para mí No tengo que concentrarme al 100% Le va chido en YouTube Me gusta No me cansa Tiene muchos pros Un horario específico con temática Se me hace más fácil Porque si dependo de cómo me siento Lo más seguro Si me quedo un buen tiempo con el mismo Yo, yo, en este momento ¿Qué es eso? ¿Es un mapa? ¿Ven a mí? ¿Mapa? ¿Soy el mapa? Ah... Great Pain Lo que sería Stone Tower Stone... Que va a... Great Pain Inverted Stone Tower La manera es Empezando con heroína No, 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 no